¡Corazón! ¡Dime! ¡Corazón! ¡Dime! y al menos estás bien ¡Tú lo vamos a ver! ¡Abrimos la mano, salimos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ajá! ¡Cinco años de casados! ¡Venidos de mano, a ver! ¡Os saliste de vida! ¡Venidos de vida! ¡Venidos! ¡Ajá! 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 ¡Decide, decideme! ¡No te intento, no te desprezo! ¡Decido, no estás de mí! ¡No te desplazas de corazón! ¡Decido, no te desprezo! ¡Decido, no te desprezo! ¡No te desprezo! ¡No te desprezo! ¡No te desprezo! ¡Aponense! ¡Aponense! ¡Ven a mi dos rosas! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Oye está casi! ¡Y ahora! ¡Vuélvense! ¡Aponense! ¡Aponense! ¡Cuálaga la mano! feu! ¡Em吧! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aponense! ¡Hey! ¡Gracias!